La familia activa de Oso Escrito por Stella Blackstone Ilustrado por Debbie Harter Ilustrado por Barefoot Books Huele el pan que mi abuela hornea Toca los tazones que mi abuelo moldea Prueba el pescado que mi tío pesca con la marea Escucha la canción que mi tía taradea Mira el vestido que mi mamá arregla Huele las flores que mi papá riega Toca la fruta que mi hermana cosecha Prueba el dulce que mi hermano saborea Oye los tambores que mis primos golpean Mira que fiesta para la nena Mira que fiesta para la nena Mira que fiesta para la nena Mira que fiesta para la nena